El Capi Music en la casa, acá es lo que es, estamos aquí en el estudio, haciendo una vaina a otro level, ya tu sabes que hay unos guarepollos por ahí, buscando sonidos con uno, porque eso es lo que ellos están haciendo, buscando sonidos con uno, el Capi Music y la banana son gente a otro nivel, ustedes no se pueden comparar porque mira donde uno graba, mira, mirando que uno graba, mira, llégale, mira, ustedes no pueden ganar, ustedes graban en su casa, ustedes mismos se componen su música, uno no, uno busca productores, ve que lo que es, son Blade Studio, eso es lo que mete mano en verdad, Roll, que duro en esto, Kai también y Willy Bray, que siempre está activo, dale para allá, como ustedes dicen, la banana music y le toca darle mucha luz, son Blade Studio aquí, ve que lo que es, tengo para decirles que uno no tiene gente, usted me entiende, uno no lo que tengo uno es, a ustedes decir, pila de pila de gente que están en los videos y bailas, son gente que le dan la mano a usted por atrás, le quieren hasta meter el debo a uno, le dicen que no, que es mi soja, que es para llorarme, que se yo que, y no es que estoy rebosado, tú me entiendes, lo que me quilla es que son gente que le piden unos 50 pesos para el refresco de la escuela y vienen con zapatos que parecen de construcción ahí, tú me entiendes, eso es lo que pasa, y nada, si es que la gana siempre un mes, y nada, si es que la gana, ¡no osculto! Y el capi de Habana no se van a joder Porque ellos están enterrados Y usan colalés El ataúd está preparado Por si nos tiran otra vez Ustedes son preto y bembuce Y nosotros blanquitos y usted vive Y ellos se parecen A la que hacen un stripper Ay que maldito es Parate un trompón en esa boca Y después agarra a tu mujer Y ponela limpia jota Dice hermanito Para que tú te quilles Mira que es lo que es con la tabina Que aquí no es para quitar Para que ustedes vean Miren no me lleguen a los micrófilos Esto no son cosas Estos no son micrófonos de iglesia como ustedes Para hacer cuarepollo Hasta huevos finos como tú Estas no son cosas de dos pesos Como las que tú hablas Cosas de dos pesos Estoy hablando fina igual que tú Venga lo que clara Yo estoy peleando a ti también Dígale la cosa Somos estudios Tú me entiendes Ustedes para grabar Ustedes graban con celulares Nosotros grabamos con micrófono de verdad Estudios de verdad Ustedes graban en su casa Ustedes ponen a su hermano que les graba con el celular ¿Cuáles son cosas con calidad que uno hace? ¿Tú me entiendes? Uno hace cosas duras Nosotros hacemos cosas con calidad Las cosas tienen calidad Tienen de todo Me van a quillar Mira loco Me estoy diciendo Tú sabes Uno grabando aquí Grabando los nuevos Están dentro los que están achochados Están comiendo con fle Están concentrando a uno ¿Por qué no quieren que uno trabaje? Dejen que uno trabaje tranquilo Dígale Que ellos nos quedan locos Para ustedes Vamos culanos con esa gente Sí Dígale 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 Y dice el producto Ruele bocona Yayote Dilú Mangobaina Bacana Beca Esas son las personas que cantan Ruele bacana Y dice el nueve mil ¿Y quiénes son? Esos son haitianos Mira ellos salen de la iglesia Y ahorita parte haitianos con los haitianos Con camisa Con camisa hasta ahí No porque yo un día La corbata Un día me puse la corbata No porque tú recuerdas cuando Él vende aguacate una vez Sí Pero él vende aguacate Sí No Tranquilo Fiera Dígale Hermano Déjale de hacer lo que usted está haciendo Y dedíquese a lo que usted está haciendo Y dedíquese a lo que usted está haciendo Y dedíquese a lo que usted está haciendo Busca tu carretilla Tu carretilla Mira en el patio de mi casa hay una que me agujero los sábados Yo te la voy a regalar para que tú sigas en tu negocio Claro Tú traes mejor ahí mi padre Tú ya maduro Nueve mil Claro Deja uno que no trabaje tranquilo Tú Él me hasta me estoy quillando en el guabla ya Me quité La muela pica que tiene No sale con alicates Salen con ácido del diablo Lejilla y cuatro pulgantes Diablo Super Colmado Díaz Corta ahí para no Sí, sí Sí, NC Pro ¿Tienes ahí? Es suyo ¿Ese activo? Ah, claro Sí, 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 verdad NC Pro, la Atenas, el Domi, el Lugo Y pila de gente por ahí Ya hay papi sensual Por ahí está Nanow también Hay pila de gente durísima Sí